La Asociación Promesas de Llorod, quien dirige uno de los programas de primera infancia, realizó una feria artesanal donde expusieron a través de sus creaciones diferentes elementos representativos de la región chocoana. Nosotros trabajamos con comunidades dispersas y cuál es el propósito de esta actividad, de nosotros contribuir con la parte económica de las comunidades. El día de hoy estamos realizando una feria artesanal y gastronómica donde las familias elaboraron algunas artesanías para ponerlas en verde en la comunidad o aquí en la cabecera municipal. Por ejemplo, collares, que esto es realizado por los indígenas de las comunidades del río Atrato y también esto, que también lo realizan personas que son netamente de aquí del municipio de Llorod. Esto con la finalidad de contribuir a la parte económica de las familias. Las creaciones realizadas en su mayoría eran de madera y otras en balso. Es de mucha importancia mostrar todo lo que elaboran las comunidades, especialmente los participantes o los usuarios, pues demostramos que trabajamos con un enfoque diferencial y aquí estamos promocionando todo lo que ellos realizan a través de las actividades con los agentes educativos. Trapiches, canastos, collares y otras manualidades se encontraban en la exposición artesanal. Este es un trapiche, es un tipo de, digamos así, de mecanismo que utilizaban nuestros anzuestros para moler la caña. Allí extraían la miel y luego elaboraban la panela, una panela muy buena, con muy buenos nutrientes que actualmente ya no se ve. La idea es rescatar todos esos valores que se han ido perdiendo en las familias nuestras. ¿Por qué ustedes quisieron representar esto y quién los elabora? Bueno, son personas de nuestra región que se encargan de elaborar, artesanos especialmente. Los tenemos en las comunidades indígenas, los tenemos en la comunidad afro. A través de esta muestra llevamos un mensaje a la comunidad del daño que se realiza a la tierra con este tipo de maquinarias. Pues mostrándoles a la vez que es muy importante recatar la minería artesanal, ¿no? Que lo hacían a través del bareque con la batea. ¿La batea dónde está? Aquí vemos los rayos, también vemos estos canastos que son elaborados por los indígenas o por ustedes mismos. Esto lo elaboran los indígenas. Nosotros trabajamos con enfoque diferencial, trabajamos con comunidades afro, también lo hacemos con comunidades indígenas. Y esta es una muestra del trabajo que ellos realizan. ¿En algún momento ustedes han pensado de pronto en sacar todos estos productos allá a Quibdó, donde se han promovido varias, digamos, exposiciones culturales? Es la idea. En este momento lo estamos haciendo aquí en el casco urbano, en la cabecera municipal. Luego promocionaremos más allá. Mostrarlo en la capital del departamento de Chocó en un momento que tengamos oportunidad. Para finalizar, ¿quienes estén interesados en conseguir estos productos, qué deben hacer, a dónde deben llegar? Aquí comunicarse con la Asociación Promesa de Lloró, con cualquiera de los agentes educativos o con los coordinadores técnicos. Con estos productos les transmitimos a los niños para que ellos tomen conciencia a rescatar la cultura nuestra para que no se pierda. El evento también contó con un componente gastronómico y cultural. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.